Si un hecho requiere una opinión, en Hora 15 vamos a los entrevistados más aptos. ¿Nos atiende? Bueno, y claro, hoy ya se han reunido, hablamos de las dos CTA, la CTA de Goyas, que también estuvo la CTA Autónoma. Tenemos a representante en línea, a Hugo Cachorro Godoy. ¿Cómo le va, Hugo? Muy buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. Hola, Romina, buenas tardes. Muchas gracias por llamar. Al contrario, muchísimas gracias por esta comunicación. Ustedes se han reunido hoy, una fecha clave que han dado de movilización para la semana que viene, junto en este caso con la CGT. Bueno, Hugo, preguntarle en principio, bueno, esta reunión que han tenido y por qué rechazan básicamente el decreto, ¿no?, de mi ley. Sí, bueno, el decreto de mi ley arrasa con más de 300 leyes sin dar una sola explicación. Por lo tanto, es absolutamente arbitrario, ilegal e inconstitucional este decreto. Esto en cuanto a la forma. Por otro lado, ninguna de esas demás de 300 leyes afecta a intereses de los grupos concentrados de la economía o de los ricos. Afecta a los sectores pobres, a la capacidad del Estado para regular la economía. Afecta y defender ante el desequilibrio que existe en la sociedad con los sectores más empobrecidos. Afecta la soberanía del país porque habilita para la rifa, la venta y el regalo a recursos y a empresas estratégicas de la nación. Y crea condiciones de absoluta desregulación laboral hasta el punto de instaurar la forma de esclavismo del siglo XXI desapareciendo la figura del trabajador dependiente o del trabajador contratado porque crea la figura del colaborador. Por decreto, mi ley crea la figura del colaborador. Entonces habilita como experiencia piloto que las empresas que no tengan más de cinco trabajadores bueno, estos no serán trabajadores, serán colaboradores. O sea, no tienen derecho a nada y esto como experiencia piloto. Por lo tanto, lo rechazamos y estamos alentando diversas formas de intervención para lograr que este decreto sea derogado. Hemos reunido y nos seguiremos reuniendo con bloques de la Cámara de Diputados en el día de ayer. Nos reuniremos el martes con bloques de senadores. Y hemos resuelto también avanzar en una presentación de amparo. En realidad eso ya lo hicimos desde la CTA Autónoma. Y avanzamos también en concluir en medidas de acción directa, de movilización. ¿Cuál va a ser el próximo plan de lucha, Hugo? ¿A eso estaba yendo? Sí, sí. El día miércoles vamos a concluir en la movilización a lo largo y a lo ancho de todo el país y aquí en Buenos Aires con la CGT y a tribunales. Y vamos a alentar en el marco de una jornada nacional de lucha con medidas en todo el país. Y el día jueves realizaremos un plenario de delegados de las distintas organizaciones para establecer la continuidad de ese plan de lucha y fijarles fecha a un paro nacional. Hugo, a ver, es el sexto año consecutivo que el salario promedio pierde en realidad contra la inflación. Ahora, hay un punto allí, de alguna manera, que entre, por ejemplo, el 2013 y el 2023, en esos 10 años, el empleo privado subió solamente un 5% y el empleo público un 23%. Miley está planteando esto que recién usted nos mencionaba acerca del trabajador, digo el trabajador en blanco o el trabajador que es monotributista, que en realidad está tomado en negro, digamos, o en negro encubierto. ¿Qué pasa con este trabajador que plantea mi ley? De tomarse a prueba tres meses, antes era de tres meses, ahora tomarse a ocho meses y si quieren los despiden sin nada, sin nada en el bolsillo. Sí, sería innumerable la cantidad de ejemplos como el que te di al principio, como me estás dando vos ahora, que demuestra cómo este decreto arrasa con derechos básicos, los elementos elementales, y lo que se busca es facilitar los despidos sin tener que pagar indemnizaciones, pero además avanza con la privatización de áreas, o sea, con la privatización de los clubes de fútbol para que se hagan negocios, y rompiendo asociaciones jurídicas que muchas tienen más de 100 años en la Argentina. Lo que intenta este decreto es sepultar la vieja Argentina y construir una nueva Argentina donde gobiernen solamente los que tienen dinero, las empresas multinacionales, y donde el presidente de la nación que fue elegido para presidir una república, ahora se convierta en monarca porque va a gobernar por decreto. Y esto no lo queremos permitir. Bien. Hugo, le agradezco mucho esta comunicación con nosotros, señora Quince. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Ha sido un placer. Hasta luego. Buenas tardes. Hablábamos con Hugo Cachorro Godoy, justamente el referente, secretario de la CTA Autónoma. Allí nos dijo, o hicieron un plenario justamente con la CTA, con Hugo Yasky, juntos van a marchar, van a hacer un paro en tribunales con la CGT, y el jueves que viene van a hacer un plenario de delegados a nivel nacional para manifestarse, para impugnar entonces la constitucionalidad de este paquete de reformas y derogaciones, que viola más de 300 leyes y derechos y que arrasa con el Congreso. Esto es lo que acaba de decir aquí en Hora 15, Hugo Cachorro Godoy.